comunidad chicos chicas como andan espero que estén muy pero muy bien vamos a proyectar el precio de bitcoin para esta semana si información muy importante que no te puedes perder si te estoy clarificando lo que vamos a estar avanzando en este corto rápido suscribite like la campana nos puede seguir también en las redes sociales como en twitter e instagram pero otra cosa muy importante es grupo privado donde vas a encontrar mis señales como dentro del mercado de hecho te deja algunas entradas que acá lo estuve haciendo si en el grupo de señales y que vamos a estar ya estamos abriendo entonces es muy importante eso y las clases de training si vos querés en verdad aprender y no depender de nadie si o sea tener tu propio criterio que mejor que educarte con nosotros acá en invertite mandando un mail a invertite oficial es suficiente si bueno a ver vamos a hacer lo siguiente primero que nada te voy a mostrar lo que estoy viendo si compartido pantalla y demás y estos víctor o grito de un gráfico diario que a mí me corresponde por decirte chelo copa puede pasar esto además o vamos a proyectarlo bien mira víctor no lo está haciendo mal ahí donde está si se entiende no lo está haciendo mal no está haciendo mal y fíjate en dónde está en este momento en la media importante y justo en un en su momento que es un soporte en este caso que pudiese consolidar fíjate acá te lo vemos te lo voy a poner amarillo si mira en su momento fue una resistencia para acá yo si acá también cae cae fíjate cuántas veces ahí cae 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 hasta que luego lo logra romper lo rompe con que con fuerza del movimiento positivo esto lo vimos ya durante el desarrollo y demás por lo cual acá tenemos lo siguiente en este momento estamos en ese soporte que en su momento era una resistencia sí ahora debería ser un soporte y yo debería porque porque es lo que tiene que aguantar de acá hasta la dura de toda la semana porque porque fíjate que el movimiento que ahora es positivo tiene debilidad todavía y eso es lo complicado y lo vas y lo difícil entonces como lo vamos a proyectar y si vos querés operar esto de más cómo vamos a hacerlo muy bien en primera instancia primero la tendencia nosotros sabemos que mientras tengamos altos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos la tendencia sabemos que es alcista si o sea la tenemos clarísima y no hay duda entonces mientras tengamos tendencia alcista lo que yo voy a estar determinando en principio es lo siguiente la proyección yo la voy a dejar hacia arriba en un gráfico diario mi proyección a partir de ahí en un gráfico diario para durante toda la semana va a ser la que ves en pantalla si yo sé que va a ser pregustado como puede ser porque si hay debilidad lo que ocurre es que hay riesgo si bastante riesgo si vos lo vas a operar en diario de más ahora un stop acorde no no lo vendría mal en una posición o posición larga también si quieres en diario yo no lo vendieron eso pero no lo veo mal tampoco si no lo veo mal si vos querés estar ahí y un stop acorde también en particular yo no lo voy a estar operando no lo voy a estar operando en diario pero puede ser que lo hagamos en gráfico de cuatro horas que lo vamos a ver en a continuación el punto es que la proyección que yo voy a mantener un gráfico diario es esa ya está tiene riesgo sí entonces cómo vamos a comprar es una zona de compra mira la respuesta es que empieza y es el comienzo de poder empezar a decir che loco puedo comprar un poco acá si no digo el 100% pero se puede empezar a comprar un poquito yo en partición particularmente vamos a ver cómo pero el gráfico de cuatro horas para luego ver si voy a empezar a comprar además voy a usar más el de cuatro no el diario pero bueno la proyección la voy a hacer así no la voy a cambiar no la voy a cambiar y mantengo de esta manera para arriba en un gráfico diario ahora el asunto es el siguiente este desarrollo alcista que lo que estoy comentando acá es lo que para mí no va a llegar ni siquiera a su máximo anterior me entendés entonces ahí donde yo voy a estar alerta por eso este movimiento que pueda venirse al alza que a mi criterio lo que pudiese o por lo que estoy proyectando es el que le va a costar a bitcoin porque porque hay debilidad todavía entonces cuando hay debilidad y empieza a subir un poco es cuando empiezan a ver máximos cada vez más bajos fíjate acá mira te muestro acá por ejemplo mira movimiento positivo fíjate que tiene fuerza cuando empieza a ver debilidad fíjate que lo que pasa mira mira esta parte empieza a ver subidas que no llegan al máximo anterior y después cae eso es lo que yo por lo menos estaría viendo fíjate que hasta el aumento un máximo más altos bueno en el movimiento alcista que haya para mí el máximo no va a ser más alto que el anterior entonces ahí yo empiezo a aprovechar y digo cuidado ahí se entiende si o sea se entiende a cuál es mi especulación o que lo que estaría viendo yo espero que te haya ayudado mucho la información porque es eso lo que vamos a estar viendo en pantalla y lo que yo voy a si se puede operar no lo veo mal porque la verdad que te queda bien pero fíjate que ese máximo no debería ser más alto que el anterior y ahí donde tenemos que estar alertas si estemos alertas el gráfico de cuatro lo vamos a ver durante la noche si te parece pero la realidad es que eso por lo menos lo que quiero empezar a dividir bien bien para ir viendo y te que si nos conviene trabajar esto lo otro si chicos así que me despido si me despido yo espero que te haya gustado mucho la info acordar de suscribirte la de la campana de seguirnos en las redes sociales y la posibilidad va a estar que vos te puedas tomar al grupo privado o clase de trading también con nosotros primero siguiéndonos en donde exactamente no vas a poder seguir en las redes sociales en instagram o en twitter si no hay problema invertirte con gustavo o mandas un mail a invertir oficial nos contactas y avanzamos saludos y nos estaremos viendo chau